Seguimos hablando del tema de este polémico incidente con el actor Pablo Laile. Ahora su esposa, Ana Araujo, agradeció a las personas que la han apoyado en este momento de su vida. A través de su cuenta de Instagram escribió, En estos momentos difíciles, solo quiero agradecerte que sepas que te leí y que tus palabras tranquilizaron mi corazón, que tus oraciones nos mantienen fuertes y que tus buenos deseos están en mi mente. El abogado del actor dijo que su cliente ha mostrado disposición ante el proceso que enfrenta y aunque el Estado lo culpará de algo, ellos dirán que no es culpable. Seguimos al pendiente de lo que sucede con Pablo Laile y este caso, qué mal.